Muy buenos días a todos. Soy Andrés Loquendero Lizarraga XD, hoy les traigo una idea salida de Taringa de Curisidades de Argentina y los ponjas. Eso si ni pon ponja japonés chinos todos son iguales. Eso si que quede claro que no soy racista a hoy si y voy a usar la voz de Diego de Argentina. Wee pa que no me venga a joder el copyright le dejo, el link en mi sensual descripción. XD sin MS que hables y va el video. ¿Sabías esto de Argentina? Razones por las que hago este post y adelanto a sus críticas. Sé que me dirán que el post es muy parecido al post-op de Japón, pero bien yo y muchos de los que ven estos son argentinos, estos son datos curiosos sobre mi país que quizás ustedes no conozcan, esto es para conocernos mejor a nosotros mismos que es muy interesante, saludos y gracias por hacer clic en mi post. Mi post. 1. En Argentina el fútbol es deporte nacional y se transmiten todos los partidos de la primera categoría así como los más importantes de la segunda de manera gratuita y en televisión abierta. 2. Argentina es el país con mayor concentración de psicólogos en el mundo ya que existe uno cada mil habitantes. 3. La avenida 9 de Julio, en el centro de Capital Federal, es la más ancha del mundo. 4. La avenida Rivadavia en Buenos Aires es la avenida más larga del mundo. Mundo. 5. Los paseadores de perros son muy comunes en las grandes ciudades, esto resultará un alivio tanto para los jóvenes que buscan dinero como para la gente que le deja sus mascotas, pueden llevar hasta 12 perros a la vez. 6. Argentina es el país que más veces ha ganado la Copa Libertadores, que es el torneo internacional más importante de América, ya que tiene 22 títulos y 8 subcampeonatos, también es el país que más veces disputó la final, la final. 7. Argentina es el país que más veces ganó la Copa Intercontinental con 9 títulos y 9 subcampeonatos. 8. Argentina y Francia son los únicos dos países que han ganado todos los títulos de fútbol. 9. El gol del siglo fue convertido por Maradona en un partido de la Copa del Mundo de México 1986. 10. Entre los mejores jugadores de la historia del fútbol siempre son considerados estos tres, 10. Di Stefano, Messi, Maradona de izquierda de derecha. 10. Derecha, ahora vamos con las curiosidades. 24 curiosidades de Japón. Japón es un país que todos amamos, nos brinda anime, hermosos animales, cultura y muchas cosas más. Pero tiene ciertas cosas que son muy extrañas y bizarras, algunas hasta pueden ser molestas. Pero es parte de la cultura japonesa ser originales y es parte de su encanto. Lo que para los nimpones está al derecho para nosotros está al revés. Un poco de música japonesa tradicional. Los enchufes en Japón son planos, igual a los colombianos, y el voltaje está entre 100 y 127 voltios. No podrás enchufar artefactos europeos sin antes tener un adaptador. En el momento de contar números con los dedos no se hace como lo hacemos muchos que es extendiendo los dedos, por el contrario ellos los ocultan. Costumbres. La confitería y pastelería es más cara si pesa menos e, cuanto más aire lleve dentro. Lo mismo sucede con otros productos como las hamburguesas que parecen hechas de algodón de azúcar. XD, XD. Es normal encontrar gente en cuclillas en la calle mientras esperan el autobús, el metro, a un amigo. A veces encuentras a varias personas charlando en esa posición. Resulta realmente étnico. Ampres. Para los japos hacer ruido al comer no está mal visto, de hecho hacen mucho ruido, y puede ser considerado señal de educación ya que indica que estás disfrutando la comida. Trash 3, en vez de usar sillas y mesas altas, usan mesas bajas y de vez en cuando sillas sin patas, que en realidad son solo el espaldar de la silla. A menudo, se sientan en el suelo pero meten los pies en un agujero dispuesto para ese efecto. Es como excavar una silla, que evidentemente no te puedes llevar a otra habitación. No les dan escalofríos. Lo cual puz me da igual, pero te hace ver super raro si te da uno enfrente de alguno de ellos. A ver como se lo explicas. XD, Cultura. Se les secan fácilmente los ojos por lo que necesitan colirios a diario, pero sus retinas resisten la luz intensa mucho mejor que las nuestras. Es difícil encontrar japoneses con gafas de sol pero fácil encontrarlos echándose gotas en los ojos. Costumbres. Los japoneses son hipersensibles al alcohol, lo que te hace quedar como un alcohólico cuando te pides otra cerveza en un restaurante. Aunque los días de fiesta les gusta utilizarse y se ponen muy mágicos. Uy bueno eso, eso es todo por hoy puede ser que saque una segunda parte pero tendría que empezar ahora, los tengo que dejar nos vemos hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!